Hola, muy buenas, bienvenidos a Filminers de Cineforum Film, este nuevo espacio que pretendemos a hacer durante todo el curso, lo queremos sacar los viernes, será semanal y en este espacio, Filminers, este programa, vamos a meter todas las secciones que hemos ido haciendo durante los cursos pasados, pues la buena dirección, los tops, las recomendaciones, los tesoros escondidos, todo eso lo queremos meter dentro de este continente que va a ser Filminers. Aquí hablaremos de cine, hablaremos de Filmin, pero no siempre hablaremos de Filmin, hablaremos mucho de Filmin, pero no siempre vamos a hablar de Filmin. Hoy vamos a hablar de Filmin, hoy vamos a hablar de las peores películas de Filmin. Vale, diréis, las peores películas de Filmin te refieres a películas muy buenas, pero que no son tan buenas como las muy, muy buenas, porque en Filmin no hay películas malas. No, en Filmin hay películas muy malas como en todas partes. Ya, ya, pero películas que a lo mejor para un cierto crítico puede ser muy mala, pero realmente no es una película tan mala, porque por ejemplo para El Señor Bollero hay muchas películas muy malas. No, 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 no. Estamos hablando de películas muy, muy malas. Ah, vale, te refieres por ejemplo a Barbie o a Megalodon 2. No, esas no son películas malas, son películas un poco peores que las que solemos ver. Es verdad que son películas que el guión a lo mejor no te interesa tanto, que las actuaciones están cosa y cosa, que son muy comerciales, pero no son malas películas, no están mal hechas. Aquí vamos a ver hoy películas que están mal hechas, mal dirigidas, mal actuadas, mal escritas y mal todo, todo. Hombre, pero tú siempre dices que no hay película mala. Es verdad, siempre digo que las películas no son malas ni buenas, sino que... No, 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 no. Aquí me desdigo un poquito. Estas películas son malas. ¿No me creéis? Pues ahora cuando os diga los títulos, vais a Filmin y las veis. Si podéis verla durante más de 20 minutos, eh, enhorabuena, os felicito, no vais a poder. No vais a poder. Pero bueno, ahí queda eso. Vamos con la primera. Posiblemente la peor película que haya en Filmin. Está catalogada, clasificada en Film Affinity con un 1,4. ¡Ojo! 1,4. La película se llama Joker's Poltergeist, pero también se llama Joker's Wild. Joker's Poltergeist o Joker's Wild. De hecho, no sé por qué tiene estos dos nombres, porque la película empieza llamándose Joker's Wild y en los títulos de crédito finales se llama Joker's Poltergeist. No sé por qué. No sé por qué ese cambio de nombre de principio hasta el final. No se lo voy a preguntar a Christopher Lind, el director, porque es que no tengo ganas de hablar con él. Esta película está basada en la masacre de Aurora de 2012. Fue una masacre donde en un cine, la historia real, estaban proyectando El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y llegó uno vestido de Joker y empezó a matar a todo el mundo. Primero la gente se creía que era como algo comercial del cine. ¡Ah, qué bien! Mira cómo anuncian la película. Hasta que vieron que estaba matando de verdad. Mató a 12 personas. Bueno, pues un poco esa idea la ha cogido el señor Christopher Lind y los guionistas Kendall Beckio y Dylan Bank, que es que me da igual los nombres porque de verdad no vale la pena, y han hecho esta película. La película empieza con una presentación en un cine. Bueno, tenéis que verlo. Es algo horrible. Y quizás lo más interesante de la película, que es la masacre en sí, que ya empieza con la masacre. Están presentando una película y se ponen a masacrar sin más a la gente. Van todos vestidos de payasos porque la película van a presentar una peli. De payasos asesinos y resulta que llegan unos payasos asesinos y matan a la gente. Eso dura cuatro minutos, cuatro o cinco minutos, y estar con los títulos de crédito fundiendo en negro, por lo tanto no la ves bien. Dices, joder, si esto es un poco lo más interesante de la película, que es la masacre, ¿vale? Te pone situación y estás con los títulos de crédito entrando ahí, negro, y hace, no sé por qué, hace un efecto especial, un efecto ahí de vídeo, que es como si se rompiera la cinta. Bueno, ningún sentido, de verdad. La dueña se llama Aurora, que luego son tan sinvergüenzas que te ponen al final. Cualquier nombre y cualquier parecido con la realidad por la coincidencia. No, se llama Aurora y esto pasó en Aurora, que me estás contando. Es una película insulsa, es una película fea, los planos están mal puestos, está obviamente muy mal interpretado, no se entiende nada, es una película que no se entiende. Os invito a que la veáis. Lo mejor de la película, que dura 71 minutos, lo peor, que dura 71 minutos. The Joker's Poltergeist, la tenéis en Filmin, hay escenas donde no pasa nada y hay una música de fondo como si fuera a pasar algo y no pasa nada. Y así prácticamente toda la película. Y la película va de que ella, que bueno, le matan al padre en ese masacre y luego ella quiere poner otra vez en marcha al cine, pero no sé qué narices pasa, que tiene alucinaciones con payasos y resulta que luego algo pasa con el marido, con el novio, que es malo y al final se suicida. Os lo digo para que no la veáis. Os cuento al final. Se suicida el novio, que creo que es malo, pero no sé por qué es malo. The Burning Dead. Es que luego empieza la película y la película se llama Volcano Zombies. No se llama The Burning Dead, se llama Volcano Zombies. Tiene dos nombres también, porque a las películas malas le ponen dos nombres. Esta película en Filma Finite tiene un 1,8. Te la venden en, estaremos viendo aquí el cartel, te lo venden como que es una película de Dani Trejo. Dani Trejo sale al principio vestido de indio y empieza a contarles una historia, pues no sé si son a sus nietos o algo así, o a sus hijos, no sé. Empieza a contar una historia, son unos campistas que están ahí, los niños, y viene el indio, que no sabes de dónde sale, el señor Dani Trejo, y empieza a contarles una historia que es la historia como se desarrolla la película. Una historia de terror de unos zombies que salen de un volcán. Tenéis que ver el volcán. Pero bueno, el tema está que Dani Trejo, que es el protagonista absoluto, según el cartel, sale cinco minutos. Cinco minutos igual es mucho. Sale al principio, a mitad y al final. Y ya está. No es el protagonista de Dani Trejo. Pagaron para que viniese Dani Trejo, pero no podían pagar mucho. Entonces dijeron, vale, vamos a utilizar tu imagen, vas a salir un poquito, vamos a decir que es una película de Dani Trejo, pero ni de coña es una película de Dani Trejo. Vale, bueno, Dani Trejo es el de Machete, ¿vale? Que sale en las películas de Robert Rodríguez. Muy bien, la misma distribuidora que antes es ITN, tela con la distribuidora, y la película es, están tres campistas de unos 15 y 16 años jugando a palmas palmitas, a palmas palmitas jugando. De camping no se les ocurre otra cosa que jugar a palmas palmitas. Y llega Dani Trejo y dice, ¿queréis que os cuente una historia? Y empieza a contar la historia. La historia, lo primero que cuenta, que no sabemos por qué sale, es como un western, como un western, sí, en esa época de los westerns, donde hay uno que va por ahí caminando y se encuentra a dos personas muertas, llenas de sangre. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Y de repente aparece otra, que es un zombi, y le pegan y se lo empiezan a comer. Tenéis que ver las vísceras, de verdad, tenéis que verlas. Se están comiendo los zombis. Esto yo lo voy a decir, vuestra imaginación, va a tener, lo va a poner muy bien, y vas a decir, ¡qué asco! No, es que no, no da asco. Son como unas cuerdas grises, esos son los intestinos, unas cuerdas grises que están ahí, pero es que no pueden, no pueden ni romperla ni nada, porque se ve que son cuerdas durísimas, son, vamos, eso no sé cómo lo han hecho, pero es que son grises, no tienen ni sangre. Entonces están ahí y te ves a un zombi intentando masticar una cuerda gris que no hay forma, no hay forma, que los zombis están diciendo, ¡coño, me podrían haber puesto aquí, yo qué sé, algo de pasta y puesto con sírope de fresa! Es una cuerda gris masticándola. Bueno, horrible. Bueno, hay un momento de pelea, de golpe, es ridículos, ridículos, no ridículos como pueden ser los de Bud Spencer que dan con risa. No, no, ridículos que intentan ser de verdad y ves que no golpea. Vale. Bueno, y luego aparece la lava del volcán. Bueno, esos efectos especiales son defectos especiales, son defectos especiales, ¿verdad? Vale la pena que veáis la lava, cuando veáis la lava lo que ya lo quitáis, pero ves la lava. De hecho, hay un momento, creo que es en esta peli que ya se me... Ah, sí, sí, es en esta peli, en el minuto 33 o por ahí. Un coche ardiendo y se ve que no tienen presupuesto para quemar el coche, de verdad. Y lo hacen por ordenador. Bueno, 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 creo... Bueno, creo que hay videojuegos Atari de los años 80 que son más realistas que eso. De verdad. Y de esa escena. Todo lo demás no vale la pena, ¿eh? Pero esas dos escenas, la del tía y la del coche ardiendo. Bueno, brutal. Realmente hasta el minuto 30 y tantos no salen zombies y nada. O sea, es un tostón de película donde no pasa nada. Los zombies son verdes. ¿Qué dices? ¿Por qué? Es un zombie verde. Bueno, salen del volcán disparados como si fuera un fuego artificial y caen y de repente salen... Bueno, 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 bueno. Con unos rayos verdes. Bueno, bueno, bueno. Y siempre en estas películas hay un girito final que como que te deja con ganas... Te deja con ganas de una segunda parte. Te deja con ganas. Vamos a la siguiente. Pledge This. Se llama así la película. Pledge This. Pledge This es una película producida por National Lampons. Vale. ¿Qué es National Lampons? National Lampons es una revista, era una revista satírica. Podría ser parecida al jueves, pero quizá con menos mala leche, sobre la sociedad norteamericana. Y National Lampons, su producto estrella, en el 78 fue desmadre a la americana. Película de John Landis, que yo creo que todos más o menos recordamos. Luego vinieron todos los productos Chevy Chase. ¿Os acordáis de Chevy Chase? Con SOS llegan las vacaciones. Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana, que quizá fue una de las más famosas. Eso era típico de VHS. SOS ya es Navidad. Era todo con Chevy Chase y Beverly D'Angelo. Eran la misma familia y les pasaban cosas. Básicamente, supuestamente de humor. Luego también tuvieron una película en el 93 que a mí me hizo gracia en su día. No es nada del otro mundo. Pero oye, tiene su gracia. Se llama Con el arma. Que sale Emilio Estevez, hermano de Charlie Sin, que Charlie Sin habían salido en Hot Shots y todas estas. Pues aquí sale Emilio Estevez con Samuel L. Jackson y es una película tipo Hot Shots. De hecho, creo recordar la primera escena que sale unas botas y un coche y unas botas como de vaquero. Tira una colilla y la pisa. Tira un puro y la pisa. Tira una pipa y la pisa. Me hizo gracia. Soy así de simple. Vale. Pues este tipo de películas, National Lampoon, es que no llega a ser productora. Es como que están basadas en estas películas. Bueno, pues siguen haciendo pelis. Y esta se llama Pledge This. Es una película donde la protagonista es Paris Hilton. Y es una especie de American Pie, pero protagonizado por chicas. Con Carmen Electra también. Ninguna gracia. Cero gracia. Y vamos, que ya digo que no, no, no vale la pena nada. Es una especie de serie B de American Pie. Ya al principio parece un... Estamos en el 2006 y parece un videoclip malo de los 90. Y la verdad es que no puedo decir mucho más de la película. La he ido viendo saltándola y creo que aún así he perdido tiempo. Pledge This. Film Affinity le da un 1,8. Vamos con la última película de la que vamos a hablar. Se llama Mutant Man. Película del 96. Dirigida por Susan De Laurentiis. Esta película... Ya... Bueno, tiene un 2 en Film Affinity. Empieza con alguien gritando. La película empieza con alguien gritando. Entonces dices, oh, ¿qué será? Y luego ya resulta que es una mujer pariendo. Y se supone que está pariendo al hijo del demonio o algo así. Primeros planos, de estos tan noventeros. Con los ojos como platos histéricos. El gritando y... Dos niños con un perro. El perro asustado gritando. Los niños con una cara rara. Y... Tienen cara como de... Es que yo creo que... Me vais a perdonar la palabra. La traducción creo que es paletos. Pero de estos campesinos... Que se llaman hillhickers o algo así, ¿no? Y son como campesinos... Cortos de miras. Granjeros. Pues eso. Pues los niños así también. La calidad de toda película es deficiente. Es como un VHS. Con los colores saturados. Con los colores muy saturados. Y se ve mal. Entonces aquí puede pasar dos cosas. No me importa ninguna de las dos. Pero bueno, lo comento. Que la copia sea mala. O que se haya pretendido que fuera así. En cualquier caso de los dos. Da igual. Pero horrible, ¿sabes? Es incómoda de ver. Un campamento tipo Viernes 13. Que llegan a las tierras de estas... De estas dos mujeres. Porque son dos mujeres. Una de la parturiente. Y la que sacaba el niño. Y... Y los hijos y... Y el niño mutante este. Que no se sabe muy bien por qué es así. Pero el niño mutante. Que aparece... Ya en el minuto 38. O sea, no pasa nada. Hasta el minuto 38. Es... Una persona con el pelo largo. Y como manchado de sangre. Ya está. Eso es lo terrorífico que es el niño mutante. Cuando veáis el cartel diréis... ¡Oh, qué terrorífico! No, no. No. No es terrorífico. Total. Que secuestra a mujeres. Hay... Es muy Viernes 13. Hay rollo de pechos desnudos. Y estas cosas. Nada. No. Tiene. Nada. Esta película. O sea, ese dos. Totalmente. Merecido. Y nada. El fotograma final. Que sale toda la familia. Mirando a una chica que está gritando. Familia de... Pervertidos. Estos dementes. Horribles. Bueno, eso es para verlo. Pero si lo veis. Ya no es lo que traéis nunca en la cabeza. De lo malo que es. De lo... De lo... Del feísmo total. Plano final. Si queréis ir directamente al plano final. Ya os dice cómo es la película. Mutant Man. Pues sí. Estas cuatro películas están en Filmin. Y hay unas cuantas más malillas de las que iremos hablando. Estas cuatro películas. Si les queréis echarle un ojo. Allá vosotros. Yo. Os he avisado. Y hasta aquí. Este primer programita de Filminers. Espero que os haya gustado. Si queréis comentarnos en los comentarios. Pues otras películas muy muy malas que hay en Filmin. Que no pasa nada. Que Filmin. Para nosotros. La mejor plataforma del mundo. Pero también tiene estas películas. Y está genial. También es parte del cine. Queramos o no. Así que. Si conocéis alguna película muy 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 mala. La podéis poner ahí en comentarios. Y podemos hablar de ella. Muchas gracias. Y hasta el próximo Filminers.